Hola YouTube, bienvenidos al mundo de Camila Amores, interrumpo un momento mi video porque tengo algo que decirles y es que he creado esta página que les dejaré el link ahí abajo en forma de ayuda para Guatemala Voy a estar subastando una de mis carteras, Louis Vuitton en forma de que ustedes también puedan apoyar Quizás ustedes pensarán, un dólar es muy poquito para donar, no voy a donar un kilo es muy poquito para donar, no Toda la ayuda es necesaria y en el mundo de Camila somos mucho, mucho, mucho Por favor lean en la descripción ahí abajo, ahí va a estar toda la información que necesitan para poder donar, para poder participar Ayúdenme, ayúdenme a compartir este video para poder ser la voz de ustedes para yo poder llegar a esos países donde más me necesitan Yo me quiero comprometer en eso y quiero que ustedes me ayuden Porque hoy es por Guatemala, pero mañana puede ser México, Argentina, Colombia, El Salvador No importa, yo quiero estar aquí para ustedes, ayúdenme Guatemala no está sola Muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho Les mando un super, super mega extra beso a todos mis suscriptores Y si tú aún no eres un suscriptor, ¿qué estás esperando? Suscríbete, es allá abajito donde dice suscribirte Dale, te voy a esperar Hoy yo me hice varias foticos y por eso tengo muchísimo, muchísimo maquillaje puesto Así que nos los vamos a quitar juntos Ay, yo sé que dolor quitarme todo este maquillaje tan lindo que está Pero bueno, nunca, pero nunca Esta es la regla como que número uno o número cero ¿Cómo se diría? ¿Cero uno? Bueno, es para que entiendan que es súper esta mega, mega, mega importante Nunca, pero nunca de los nunca, never Te duermas con el maquillaje puesto Aunque yo sé que duele Porque uno cuesta dinero Y dos porque uno se ve lindísimo Vamos a empezar como yo lo hago Yo empiezo siempre con unas toallitas de Neutrogena Con esto me quito como que todo el exceso Y después voy con otro producto Estas toallitas a mí me gustan muchísimo Aunque yo sí siento que son un poquito Como que me raspan un poquito Pero bueno, hacen el trabajo, que es lo importante Uy, cuánto maquillaje hay Esta es una de las partes más dolorosas Cuando me tengo que quitar las pestañas Muchas veces me la ponen con una pega que no me duele Pero a veces sí Vamos a ver cómo me va ahora Ay, esto va a doler Va a doler mucho, mucho, mucho Ahí va una Vamos con la otra Y bueno, ya me he quitado las pestañas Y ahora mismo es ¿Quién eres y dónde está Camila? Dios mío, qué raro uno se ve Cuando uno está lleno de maquillaje Y después pelado así Como un gato que le cayó un cubo de agua Ya ya me quité todo el maquillaje Con esta toallita Y ahora voy con mi segundo paso Y para eso yo uso un producto De la marca Tatcha Que a mí me encanta esta marca La estoy usando ya hace como unos dos meses Antes yo era súper mega extra fan de la Mer Pero ahora mismo soy súper mega extra fan de Tatcha Es este que está acá Que es un cleansing oil Así que esto yo lo voy a usar ya Para los que no pudo quitar la toallita Lo pueda quitar el aceitico Yo no sé si ustedes se han dado cuenta Pero la toallita es como a base de agua No es tan de aceite A mí no me gustan mucho los productos con aceite Pero siento que son importantes A la hora de quitarnos el maquillaje Sobre todo en los ojos Y esto te lo vas a poner en toda la cara Y después te lo vas a quitar con agua Y ya vengo del baño Donde me quité el aceite y el agüita Y como yo les dije al principio del video Yo vengo de un día que usé muchísimo maquillaje Y en esos días siempre me gusta hacerme una exfoliación Y para eso voy a estar usando un producto de Tatcha también Que me encanta, me encanta, me encanta Este producto se llama Tatcha de Deep Polish Y yo creo que Deep Polish se pudiera decir La profunda pulida La pulida profunda Y esto no es más que un polvito Que una vez que lo abres Mira que chulo es Haces así a la cosita Se le echa para atrás Y por ahí sale el polvito Este polvito lo vas a poner con un poquito de agua Y te vas a masajear todo el rostro por 15 segundos Como pueden ver es un polvito sencillo Y a esto solamente le tienes que agregar un poquito de agua Y te lo vas a masajear por 15 segundos Y una vez que termines de masajeártelo Te lo quitas con agua Y ahora yo hago este paso un poquito diferente a las demás personas Normalmente las personas usan su jabón de su carita Y después el scrub Yo lo hago diferente A mí me gusta primero usar el scrub y después el jabón Y para eso yo uso este scrub de Tatcha del Deep Clean Y una vez que ya me hice mi scrub pues me enjabona la carita Y así nos queda limpiecita la carita Yo sé que son muchos pasos Pero a mí es que me da como cosas Saben que me quedo un poquito de maquillaje O un poro se me va a tupir Porque un porito tupido de la cara Significa un granito mañana Entonces eso no puede suceder Porque como ustedes saben Yo me la paso maquillando Y después se me va a hacer super mega extra big grano Ahora vamos con la preparación de la carita Para este paso yo empiezo con un agüita termal Que a mí me encanta Y es de la marca Yo creo que se dice Caudalie o Caudalie Bueno ustedes me dicen si yo lo estoy diciendo bien Pero a mí me encanta Y es como que Entrando en el Y está por acá Ay cuando yo me he hecho este mist Yo siento que ya como que llegué a un spa A un resort Porque huele así como Huele a spa Y ahora vamos con los labios Yo estoy usando ahora mismo este De la marca Nurse Jamie Y se llama New Lips Rx A mí me encanta Me encanta Me encanta Sinceramente yo siento que Los labios me han cambiado muchísimo Desde que estoy usando este producto Para usar este producto Nos vamos a apoyar De esta toallita Que está húmeda Porque nos vamos a hacer primero Un scrub Con lo que trae esto adentro Entonces Nos humedecemos los labios Sacamos esta cosita Que está chulísima Porque parece La formita de unos labios Mira que graciosa está Y nos vamos a hacer La exfoliación Se siente como un cosquilleo Riquísimo Te va a encantar Una vez que ya hayas terminado Con tu scrub Si te quedó un poquito húmedo Todavía los labios Te lo secas con una toallita Y ahora vamos con la parte Del bálsamo Que es la parte que hace Que los labios se nos vean así Gorditos Saludables Mírenlo por acá Como yo tengo las uñas largas Y yo sé que las uñas No son una cosa muy sanitaria Nunca me ha gustado Meter como que Muchos de los dedos En los productos Entonces Yo siempre me apoyo De un pequeño Palito con algodón No sé como lo dicen En tu país En inglés se dice Q-tips Pero bueno Yo le hago así Le doy varias vueltecitas Y una vez que ya tengo Producto Me lo paso con los labios Yo no sé si son ideas mías Pero ya yo siento Que los labios Como que me han cogido Más volumen Y ahora vamos con este producto Que se llama Tatcha The Essence Y este producto Lo que va a hacer Es potencializar Los demás productos Porque es como Un softener Plumper Con micronutrients No sé qué Bueno Este producto Es como que Me encanta Es como un agüita Ya sé así Que lo presionas En la carita Yo siento que Cuando presionamos Los productos En la carita Como que estos Entran más Se dan ideas mías Porque yo siento Como que los estoy Empujando para adentro Ahora En lo que esta Esencia The Essence De Tatcha Se nos va secando En la carita Yo me voy poniendo La cremita de los ojos Porque ustedes pueden ver Que yo tengo Muchas ojeras Y más Porque yo uso Lentes Aunque en los videos Ustedes no me los ven Yo uso lentes El día entero Y no lentes de contacto No Lentes de espejuelo Bueno Lentillas de contacto Bueno Eso mismo yo uso Siempre recuerden Ponerlo con el dedito Donde va el anillo Porque este dedito Es el que menos fuerza Tiene Y es el que nos va A ayudar Siempre A que no nos hagamos Daño en esta área Que es tan sensible Yo siento Que esta área Para mí Es una de las áreas Más secas En mi cara Abajo de los ojos No sé si les pasa Igual a ustedes Y lo más rico De esta crema Es que trae Este trompito Miren que chulo está Miren que se puede hacer así Ay que rico Yo este producto Se los he mostrado antes Ay pero es que es tan rico Yo siento que ya me plancha Yo siento que ya me plancha la cara Vamos con el otro ojito Y ahora sí Ya que se secó El Essen En nuestra cara Estamos listos Para nuestra crema De agua Y literalmente Esto es una crema De agua Cuando yo la probé La primera vez Yo estaba como que Oh my god De verdad Que es una crema De agua Porque uno se la pone Y cuando se la empieza A masajear La crema se vuelve agua Es que yo no lo podía creer Me encanta Me encanta Me encanta Y si alguno de estos productos A ustedes les ha gustado Y piensan comprarlo Este No se van a arrepentir Pero para nada De haberlo comprado Y miren que chulo Yo siempre siempre perdía Las paleticas Que trae en la crema Entonces era un problema Para mí Porque a mí no me gusta Meter los dedos Y siempre perdía la paletica No me podía poner la crema Porque entonces era Buscando la paletica En todos lados Pero mira Este lo trae aquí mismo Nunca se me va a perder Porque miren Está ahí mismo La abro Ay la pobre Ya se me está acabando Puchi Cómprame otra Una cucharadita Ay yo tengo la costumbre De ponerme siempre El producto en la mano Y a la cara El water cream Yo lo uso también En la mañana ¿Ok? Porque el night cream Que es el último Último paso Que yo uso Obviamente como lo dice La palabra Night cream Es por la noche Y el water cream Yo lo uso Por la mañana Si por la tarde Necesito un poquito De crema También lo uso Pero bueno Vamos con el otro producto Y es este Que está acá También tiene esta cosita Para que no se te pierda Tu paletica Y a mí me dio Muchísima Muchísima risa La primera vez Que yo usé Este Miren Cuando yo lo abro Que ustedes piensan Ay Camila Nunca usado eso Yo no sé cómo es Pero esto como que Se regenera Por la noche Y miren Yo le hago así Le quité un pedacito ¿Verdad? Y se ve todo feo ahora Pero por la mañana Cuando yo me levante O por la noche Obviamente Mañana Él va a estar nuevecito Esto pasa como Por una metamorfosis Yo no sé Que él vuelve Y se repara Y se pone así Como una matillita Sí Sí se acaba Pero como que Se va regenerando Entonces va bajando Así Y punto Ahí es muy gracioso Y ya mi carita Está lista Para irse a dormir Esta es mi Verdadera rutina De noche Nada de estos productos A mí no me están pagando Ni este kilo Ni este peso Ni este dólar Ni este nada Solamente quería compartirlo Con ustedes A ver si estas cositas También a ustedes No funcionan O si ustedes también En su casa Usan cualquiera De estos productos O si me quieren Recomendar un producto Yo siempre estoy Abierta A nuevas sugerencias Déjenme debajo En los comentarios Si les gusta Esta nueva sección Donde les voy mostrando Cositas Tips de belleza Me lo dejan Ahí abajito Les mando Un beso Inmenso 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 Extra mega Especial Porque todos ustedes Se lo merecen Gracias por todo Su apoyo No dejen de darle Un like A este video Y compártanlo 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 Y colorín colorado El mundo de Camila Por hoy Se ha acabado Subtitulado Subtitulado Subtitulado